Voy a platicarte de dos personajes, habitaban un lugar del que no quiero acordarme, sus personalidades como dos polos opuestos, iban ambos, en un mismo viaje, a todo galope, en su encrucijada, les presento a Don Quijote y Sancho Panza, el primero se aferraba a su ideal, viviendo justiciero y ciego en su papel irreal, de caballero con esmero a expensas de expresar, su propio egoísmo en su postura de mandar, el segundo más duditativo, ignorante pero sabio, obediente y muy digno, hombre de buen juicio, rústico y sencillo, seguía a su amo cual fuese pastorcillo, y yo te invito a leer el ingenioso Hidalgo para que puedas saber, acerca de la historia nos vemos en la final, en el Cervantino, en Guanajuato, capital.